Precisamente en ese otro tipo de procesos, no relacionados con la producción de ciudad con mayúsculas, sino con lo que sucede en el día a día, en la vida cotidiana de la gente, de qué forma hay otro tipo de procesos que podemos llamar políticos funcionando a ese nivel y que sin incidir en lo que, insisto, en las políticas de titulares, de periódicos, etc., en los miles de viviendas que se han producido, etc., sin embargo están produciendo subjetividades, están produciendo subjetividades urbanas, están produciendo ciudadanos, al fin y al cabo.